Estamos en la Feria La Repostera, que es la tercera edición acá en el Parque Titanium y estamos con un rostro que ya lo hemos visto en otras partes, con la... Francisca, Francisca, cuéntame, ¿primera vez que estás en La Repostera? Primera vez. ¿Y cómo llegaste a esta feria? Casualidad, porque Dios quiere que nosotros, que todo el mundo tenga todo esta vaca. Por lo visto. Oye, cuéntame, el resultado de esta feria, he visto que trajeron muestras, que trajeron degustaciones, se llama acá. Pero me contaba tu gerente que tiene, que Tostava, ustedes tienen pensado en traer otro tipo de bolsa, además. ¿Qué es lo que se viene para la Tostava? Tenemos un tipo de bolsa para cocinar pescado en las parrillas, no se chorree, tiene aluminio abajo. Siempre con el concepto de que no manchemos la cocina. De no ensuciar, de no ensuciar en exceso. Oye, ¿te acompaña tu hija nuevamente en esta feria? ¿Cómo estás? Está como muy, muy a caballo, porque la verdad es que tú en la entrevista anterior hablaste de alimentos cruzados, contaminados de alimentos. Sí. Y la verdad es que hicimos un acierto, fue acierto tuyo. Sí. Gracias. Con el tema de los celíacos. No, no, de verdad, no. Con el tema de los celíacos. Que es re importante, además de mantener la cocina limpia. Es súper importante porque una persona celíaca es una persona que si se equivoca o se le contaminan los alimentos, es una persona que se enferma. Es una mujer que no produce, es un hombre que le duele la guata. Claro, y es un niño con complicaciones. Entonces, es un niño con complicaciones, por lo tanto, los papás también se complican. Ahora, cuéntame una cosa. O sea, las Toastabac que vienen ahora, ¿son con el mismo concepto, reutilizable, relavable y todas las cosas? Son las mismas Toastabac, solo que descubrimos que es un mayor beneficio para otro nicho de usuario. Y la comida queda tan rica. Ahora, cuéntame, lo que estoy viendo ahí, ¿están armando la comida dentro de una bolsa? Es una bolsa que no nos alcanzó a llegar para la muestra. Pero la van a poder encontrar en tu página web ya en el próximo mes. O sea, esta conversación en la importación no llegó nomás. ¿Va a venir con algún recetario? Porque yo ahí veo todo muy bonito, pero yo no sabía qué poner adentro. Por supuesto que vamos a... Ya, después se pone en la bandeja del horno. Tú vas a hacer un... Mira, un pescado, se pone en la bandeja del horno, ya. Y de ahí... Qué interesante. Sale con juguito y con todo. Eso pasa cuando uno no usa la bolsa que se llama Cokefish. No son reusables. No son reusables, pero te evitan tener todo el tema de tu... Vienen en los tamaños, pero eso todavía... Wait a minute. Pero se vienen, me decía. Pero se vienen, no alcanzaron a llegar. No alcanzaron a llegar. Ya, por lo pronto entonces seguimos con las Toastabac con el pancito. Estaba intentando que esto... Bueno, una cosa, en la entrevista anterior teníamos un valor y decíamos, bueno, si todos compran y las grandes tiendas nos compran, van a bajar los costos. Ya bajaron. ¿Y a cómo están ahora en esta feria? Estamos a 3.500 pesos y en nuestra página web estamos a 3.900 pesos y antes estábamos a 5 lucas. O sea, ya... O sea, lograron ir bajando, pasando los descuentos. Qué bien, no todas las empresarias hacen eso, a traspasar los descuentos. Bueno, tú eres una de las empresarias mujeres... Y no ahora. Y no ahora, sí. Que nos llamó la atención por lo mismo. Oye, Francisca, un gusto, mucho éxito en la repostera. Y ahí estoy leyendo una oferta, muéstrala por favor, camarona, porque dice que... Son 3 packs por 9.990. O sea, ahí sí que hay un ahorro bueno. Y tenemos los 10 pesos devueltos, Kiki, claro. Kiki, súper claro. La gente se mataron y se tomó, es un 10 pesos, no eso no importa. Sí, sí importa. Ya, pues, y esa después podría subir a la página web para todos los que vinieron a la feria y no pudieron comprar. Por supuesto. ¿La página web de ustedes? www.toastabac.cl Perfecto, listo.